La Prensa.mx Y bueno, ya son las últimas vacaciones de este año escolar 2010-2011 y entraríamos ya a la última etapa de este año escolar. ¿Cómo avanza el ciclo escolar? Bien, miren, lo general bien, los reportes que tenemos es que los maestros, los directores de las escuelas han hecho los ajustes adecuados a su planeación didáctica para que esos días que perdimos por cuestiones de temperatura se han estado recuperando de tal manera que el reporte que existe es que ya volvieron a la normalidad y van al corriente en sus programas. ¿Cómo se recuperaron estos días? Siendo ajustes, siendo ajustes a su planeación. Los maestros son profesionales de la educación y bueno, ellos conocen el programa completamente y con mucha precisión y saben que hay contenidos fundamentales y contenidos que no lo son, ¿verdad? En aquellos que no son fundamentales, pues han encargado tareas, y aquí nos han apoyado mucho los papás, de tal manera que con diferentes tipos de trabajos que han hecho los alumnos en sus casas, se han ido recuperando el tiempo, de tal manera que ya vamos al corriente. ¿Puedo usar la prueba por enlace cuando se aplica? Se aplica en la última semana de mayo, de 24 al 28 de mayo. Ah, bueno, esa es la del enlace. De preenlace, pues estamos por recibir indicaciones en este momento, pero ya están, ahora que vino el secretario de Educación de Tamaulipas a Reynosa, se establecieron una serie de compromisos por parte de toda la estructura educativa que se están llevando a cabo de manera puntual. Entonces, estamos en espera de las indicaciones de preenlace y nos estamos preparando para el examen de enlace, que es en fines de mayo. ¿Y usted cree que salgamos mejor esta vez? Creo que sí, ya lo demostramos el año pasado. O sea, con una serie de estrategias que se tomaron el año pasado, aumentamos varios lugares a nivel nacional y ahora yo creo que vamos por el mismo camino. Gracias por eso. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Señoras y señores, respetable concurrencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.